Yo solo trato de protegerlos. Y yo tal vez solo quiera que te alejes de mí. No quiero que me protejas. Este lunes a las seis. El peligro no acaba. Yo solo trato de protegerlos. Esto es más serio de lo que tú crees. Y estará más cerca que nunca. Estás llevando tus pletos a todas partes contigo. Legado de amor en ATV. ¡Gracias!